La Consejería de Salud ha solicitado al Ayuntamiento de Cartagena poder disponer del pabellón municipal de Cabezo Beaza para vacunar a más de 6.000 personas con la segunda dosis de Janssen. El Ayuntamiento de Cartagena ha aceptado esa solicitud y la Concejalía de Deportes ha habilitado los procedimientos necesarios para que se pueda simultanear la actividad deportiva que se realiza por las tardes con la vacunación por las mañanas. Además, desde el Ayuntamiento de Cartagena queremos recordar a todos nuestros vecinos las medidas de protección que tenemos que tomar ante la incidencia y el aumento de los casos de COVID que estamos teniendo en nuestro municipio. Gracias. 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 Gracias.